¡Adiós! Esto pinta para ser muy emocionante. Con este final todo puede pasar. Está complicado, está laborioso, pero de eso se trata el Hexator. Siempre de hacer que los atletas se adapten, aprendan rapidísimo. Y aquellos que puedan generar el aprendizaje son los que terminan quedándose con lo que se pone en juego. Mau Wow, que anda en tremenda forma. Un hombre experto en tubulares y en colgarse de estructuras tubulares. Es su mayor pasatiempo como trazador de parkour. Y el salto, echa un vistazo. Mau Wow, 30 años de edad y en una forma física superlativa. Va por el Patricio Razo, que es de los más rápidos en esta generación. ¡Prepara! Mau, impacta y recorre. Patricio también cumple. ¡Qué buen tiro de Mau Wow! Con uno más. Si es sólido, podría acabar con la maniobra. Cerca, centímetros. Se desvía ligeramente los dos. Hay que volverlos a encarrilar. Hay que volverlos a acomodar en el riel. Mau Wow tiene ventaja. Está centímetros. Puede hacer un tiro más calculado. Patricio. Patricio recorre. Gana. Debora centímetros sobre la mesa. ¿Quién puede hacer primero el cambio? La cena de la semana de por medio lo tiene Patricio. Mau Wow responde. Se lo van a jugar con los discos. ¡Venga Patricio! Y ahora Patricio, que ya gana una prueba individual esta semana. Lanza. El de Mau Wow se va desviado al final. ¡Aprienta! Tira y lo roce increíble. No se cae. Patricio le regresa el disco. Nuevo intento. Vuelve Mau Wow. Hay que recordar qué héroes. Ganó el mini duelo. Y en caso de ganar aquí también, los rojos tendrían que enfrentar una prueba de alto grado de dificultad. Tira. Se va desviado. La clave es encontrar la técnica. ¡Y la encontró Mau Wow! El hombre mono le da la vuelta 2 a 1. ¡Aprienta! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.